Vamos a dar parte de Bata Basuda hasta el cielo mejor Y se llama, se llama Mis Canciones de Amor Y márquenle viejo Mis Canciones de Amor Que se llama Mis Canciones de Amor Y ya no hay niña de mí Lo que te amarró Le dio la parte delome Y le dio la parte delome Que se llama Mis Canciones de Amor Y la suave que se sigue en Cristo Grita la ilusión lo que te amarró Pero no me acuerdo con mi corazón Eso es lo que quiero yo Y entregarme un roncho y amor Eso es lo que quiero yo Y tú lo mereces Eso es lo que te daré Saber que yo quiero amor Y entregarme un roncho y 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 amor Es lo que quiero yo Traigarte mucho amor Es lo que quiero yo Que tú me sigas Es lo que quiero yo Que a veces yo quiero Me sigo en el sexto Amor que es amor